Si por desgracia se nos va a la sepultura, se nos pierde nuestro mejor amor Diminuta mujer de una fuerza increíble, esa es mi mamá De volverme a crecer, eso es tan imposible, esa es mi mamá Luchadora y cansable, pero admirable, tan dulce tan bella y tan agradable Firme como rock y de hermosos detalles, esa es mi mamá Mamá, la bendición yo te pido, mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones, mamá, por favor no me abandones Mamá, la bendición yo te pido, mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones, mamá, por favor no me abandones Una diosa caída de dos altos cielos, esa es mi mamá Que por mil locuras sufrió mil despelos, esa es mi mamá La que siempre ha tenido mil locura, la que siempre ha tenido mil locura, la que todo su amor me ha brindado Lo más bello que Dios ha creado, esa es mi mamá Mamá, la bendición yo te pido, mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones, mamá, por favor no me abandones Mamá, la bendición yo te pido, mamá, la bendición yo te pido, mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones, mamá, por favor no me abandones Mamá, la bendición yo te pido, mamá, la bendición yo te pido, mamá, por favor no me abandones La bendición yo te pido mamá, quiero que cantes conmigo Bendición mamá, a usted que lo va La bendición yo te pido mamá, quiero que cantes conmigo Quiero que cantes conmigo, mamá El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide A mí la que la cuide, que no la olvide El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide La bendición yo te pido mamá, con ciega, con ciega te llora El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide El que tenga su mamá, que la cuide y no El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide Una carita a mi madre, yo la enviaré El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide Mamá, la bendición yo te pido, quiero que cantes conmigo Te pido que me perdones, por favor No me abandones Bendición, bebe y déjame la puerta abierta Bendición, bebe y déjame la puerta abierta Bendición, bebe y déjame la puerta abierta